Oigan, los amigos de Walkie Talkie lanzaron un nuevo video en la red que tiene que ver con las distintas formas de hacer el amor. Buenísimo, Walkie Talkie. Porque si usted no lo sabía, señora. ¿Cómo? Hay más de una forma. No. Sí, sí. Sí, hay más de una forma. Vamos a ver esto y le voy a preguntar. Vamos a entrar en ese tema, ¿ok? Aquí está, bien. ¿La don de los papás? ¡Calladito! 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 ¿Alguien necesita una enfermera? ¡Calladito! ¡De nuevo! ¡Qué notable! ¿Cuál faltó aquí? ¿Cuál faltó aquí con Andrés? ¿Cuál faltó, güeyón? Bueno, yo en mi caso personal puedo decir hay una que es de carácter... La del auto faltó. Bueno, puede ser la del auto, pero... La rapidita. Yo tenía una niña que se llevó una parte de mí que le gustaba que el pastor alemán mirara. Que el perro mirara. Y me ponía el perro al lado. Yo no sé si era porque tenía algo que... ¿Cómo llamamos a eso? Es un fetiche. ¿Qué significa si llevó una parte de mí? ¿El perro te mordió algo? Y está enchenado, ¿no? Y el perro miraba... No, de repente olía muy cerca, pero... Me dio un perro grande, mirá. Y uno le da cosas porque si está ahí encima de la ama puede pensar que le está diciendo algo malo. ¿Qué está haciendo? ¿Sabéis que los perros entienden? Sí, vos tenés un chihuahua. Sí. ¿Y de repente dónde está el chihuahua? ¿Cómo que saben? ¿Saben que viene el momento y se quedan como... Oye, pero no... Para, 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 ¿no te pasa que se sube a la cama? Solo mirar al perro me parece el rucho de perro. Es un problema. Sí, yo creo que también le parece, ¿no? Yo creo que... Pero luego... Ellos creen que son humanos. Oye, chiquillos, ¿ustedes tres actrices, Juan Andrés, proyecto, no? ¿Hay alguna pose que podamos recrear de las que faltaron? Porque está la paraguaya. La paraguaya no estaba. ¿La paraguaya es de pie? Es de pie, claro. Sí, claro. Pero no llegas conmigo. No, arriba del sillón. No, arriba del sillón. Pero... Tendría que ser... Claro, porque ¿cómo es? Pero, ¿cómo es ella? Claro, porque si es así... Porque hay paraguaya de frente o paraguaya de espalda, digamos. Claro. La pose de Ruth Camarra. Pero si lo pongo acá, aquí me tendría que agachar. Claro, es como así. Yo sé cuál se podría hacer con Salfar. ¿Cuál? La carretilla. La carretilla. Pero Salfar, Salfar, Salfar. Bueno, muéstrame la carretilla. Enséñeme, intúyame. Te ponía así. Te voy a tomar fotos. Sí, a ver. Te ponía así. ¡No! No te pasaste. ¿Cachai? ¡Ya ve! Agárramela. ¡No! No, me sacas fotos, weón. Ahí, entonces te ponía ahí. ¡Ay, no! Espera, que se me salen las guaguas. Ya, pero ya, si hay que... Espera, no te pasaste. Ahí, ¿cachai? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Qué le gusta la agresión? ¿Una carretilla es eso? ¡No! Es para quedar con las piernas para la corneta, es así, ¿no? Salfar, ayuda a ponerse de pie. Pero créeme que se te olvida. ¿Cómo se te olvida? No, cuando está ahí ahí, aunque hay raja, después se te olvida. Ayúdala a ponerse de pie. Desde lo que se va y se va. Bueno, es que... Yo hago una pregunta, porque acá hay mucha la pregunta. Ustedes que están, los que están casados, ¿se acuerdan de cuando hacían, cuando estaban en la casa de los papás? Sí, tapadito con una frasada. Ah, no, no, esa no... Sí, lo hicieron. Esa, esa no falla. Es que esa es de las mejores. De las mejores, ¿no? Tenemos una frasadita para que el papás se tape con la pili. Así como... Pero, ¿por qué el mismo actor con la madrid, entonces? ¡Eso, eso! ¡Listo! ¡La madrid! ¡Vamos! ¿Dónde está? No hay frasada. Oye, maritos, cambia, maritos, cambia. No hay frasada. A ver, no hay frasada. Maritos, cambia. Demuestra, póngaselo con todo maestro. No sé vos. No sé cuál le faltó. Faltó la cucharita. Ay, pero... Y otra, y otra, para. Sí, la cucharita. ¿A ver qué cucharilla para acá? Esa es la casa de los papás. Así como calladito. La estrellita, la cucharita, lo más fácil. Es como calladita. Y ahí, pero me estoy como aplastando. Esa es como cuando te despiertas. Eso es como camino a la serena en bus. Maestro. Lo que pasa es que yo siento que en esta posición como que la mujer se siente como protegida. Y que pueden hacer cariño. A mí por lo menos que me gusta. Esa es media cuchara. Ah, cariño, cariño. Cariño, cariño, pero así o cariño, cariño. No sé, cariño en el pelo. Igual hay que tener su herramienta para llegar ahí. Ah, porque... En esa posición. Y nunca... Y la sentadita ahí. A ver, cierra las piernas. ¿Cuál? ¿Ahí? Ahí, claro. Está agarrando para la mancha. Ahí, mía. Sentadita. O, maestro. Este era solo usted, ¿ah? Esa es la sentadita. ¿Nunca la hicieron? Sí. Andrea. ¿Y con gente? Andrea, tengo mi celular en el bolsillo, por si acaso. Ah, era tu celular. Ah, ya, confundí. ¿Qué? Yo ya me había hecho... ¡Oh, mi celular está acá! Me equivoqué, me equivoqué. ¡Era mi tablet, era mi tablet! Oye, no, pero eso es en la casa, en el bus, último asiento del bus. Y ahí las banditas cambian, corren. Y nunca hay la última asiento del bus. Y se levanta. Sí, pero hay un problema, y si hay baño, y de repente, cuando de repente para la máquina, y fijamos, el chofer dice, vamos a parar la máquina, cuarta bajo el brazo, tipo grueso, se acerca al final. Tú no quieres tres. Y no quieres tener sexo ahí tampoco. No. A menos que seas una cochinona. Que se pegue con una satánica. Ah, que te diga... Vamos con la ayuda negra. La que faltó también fue la del auto. Sí, sí. El lugar público. Esa es la pantera, ¿no? Una pata en el volante y la otra la guantera. ¡Claro! ¡Exacto! Puede ser, también, o al revés. Yo creo que dentro del auto tenís que intentar encontrar... No, es una posición cómoda que cuesta demasiado. Pero, espérate, no, imagínate con quién no andaba. Pero, no, la Picasso grande, ahí no pasa nada. Oiga, muchachos, aterricemos en los contenidos, porque en la ficción son muy bonitos, ¿no? Claro. Pero en la realidad, en la vida real, ¿cuál es la posición favorita y más cómoda o que más les gusta a ustedes? Yo siempre digo la misma. ¿Cuál es? ¿La clásica? ¿Cuál es? Yo arriba. Tú arriba. Uy, a mí también. Cabal, cabal, cabal. Porque agarras de todos. Claro, porque te pueden agarrar de todos lados. No, porque además tiene el control, además. Aparte, es cierto, me aseguro de la felicidad. ¿Pila y la tuya? No, yo arreglo con lo opuesto. Yo dije antes, es media floja. Porque me gusta el hombre más activo, la cuestión entre ellos. Pero, pero, a mí me gusta tocar, además. A mí me gusta tocar. O sea, tú decís que a mí me gusta tocar a la mujer. Para adelante, a mí me gusta. Si el hombre está así, puedo te metiar más. ¿Ruene de la que le mete el dedo en el poto? ¿El beso español? Yo quiero saber eso. ¿Eso se llama el beso español? Eso se llama el beso español. Mira, por eso la uña la tiene más corta. No, no existe. Yo quiero una pregunta. ¿Qué va la unir? ¿Qué va la unir? Pero no, para que no duela. Una pregunta. A mí jamás, por ejemplo, me han pedido eso. ¿Qué cosa? El beso español. El dedo... El beso español. ¿Cómo lo pediría? ¿Cómo? 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 El beso español, el beso español, el beso español. Es que a mí me empezaron a hacer como con la mano así. Yo creo que te lleva la manita. Claro. Te lleva la manita. No, uno, a ver, eso te traigo un consolador y te empiezo a... Dominique. Dominique, ¿cuál es tu favorita? No te preguntamos. ¿Cuál es la tuya? La mía en Doggy Style. ¿Uy? ¿Y cuál es esa? Los perritos. Solo dos. Oye, ahora hay que medir como 4 metros 20 va a ser el perrito con la Dominique. No, no se lo que hay. Bueno, las dos mejores... Lo que pasa es que es una posición que es muy sencilla también para la mujer. Y los dos pueden ver tele. Sí. Los dos ven televisión. Así somos, por ejemplo. Este año las dos mejores guas que he visto fue Deadpool en IMAX. Y mi amiga acá, de la carretera. ¡Qué pasaje! Bueno, en el 3D. Sí, yo creo que estaba chivo una atrás, pero igual. Vengo que grabar a Cosmos. Sí. El Carl Sagan para dentro. Oigan, a propósito de sexo...